Las obras que algunas ya tenemos empezadas, como lo que es la parte de la cancha de tenis y después bueno, estaban otras que están ahí pendientes, como son los parrilleros del monte hay que hacer un refuerzo sobre columnas de lo que es el quincho se cambió el tema ya de lo que es iluminación del predio nuevo, eso se hizo la incorporación del contenedor para mover la utilería al predio nuevo también ya está instalado y la disciplina de fútbol goza de ese beneficio, esas comodidades así que bueno, tratando de sacar eso que es un poco el obstáculo que nos viene persiguiendo hace un tiempo como para poner el broche y ya volver con todo de lleno a lo que son las necesidades que tenemos internamente en el predio de la institución Sí, es una disciplina que ha tenido años por ahí con un bache sin mucha gente la verdad que estos últimos años, gracias a Dios y creo que al empuje de todos los que forman parte de la subcomisión, el sumar muchos chicos, el tener profesores que realmente hacen atractiva la actividad la disciplina, la verdad que hemos incrementado mucho el número de personas que hacen la disciplina así que bueno, ahora en esta etapa estamos emprolijando un poco la cancha digamos que da la parte de la rotonda todo, cambiando tejido, haciendo losetas nuevas como para emprolijar un poco todo ese sector y bueno, el tema de lo que es una nueva cancha obviamente ya requiere de otro tipo de inversión que por ahí a veces nos sentamos a evaluar y también evaluar que no es un tema menor es el sector donde debería ir eso porque bueno, de un lado tenemos lo que es el predio de la sociedad rural del otro está la guardería, si lo haríamos donde está la cancha de fútbol mediana tendríamos que pensar donde reubicar la cancha de fútbol mediana así que es como que hay varios condimentos ahí a evaluar en caso de que se pueda llegar a hacer cómo reubicar el resto de los espacios que se verían afectados por la nueva cancha